¡Suscríbete! ¡Atene el espejo! ¡Pagas por el mundo como un espectro! ¡No vale nada toda tu escuela! ¡Sacando al suelo todos tus esquemas! ¡Ahora descalzas una vez muerto! ¡Eres abono para el muerto! ¡Ahora descalzas una vez muerto! ¡Eres abono para el muerto! ¡Pagas por un mundo lleno de zanamera! ¡Lleno de muerte, lleno de espera! ¡Llego tu hora, la vez que esperas! ¡No vale nada! Toda tu escuela Está caído al suelo Todos tus esquemas Ahora descalzas una vez muertos Ven el sabor Para el muerto Ahora descalzas una vez muertos Todos olvidaron ahora tus penas No te reconocen ante el espejo Pagas por el mundo como un espectro Como un espectro